Desciende sobre mí, Espíritu de Dios Desciende sobre mí, Espíritu de Dios Lléname de ti, Espíritu de Dios Lléname de ti, Espíritu de Dios Con anhelo clamamos por ti Con anhelo clamamos por ti Con anhelo clamamos por ti Espíritu Santo Con anhelo clamamos por ti Con anhelo clamamos por ti Con anhelo clamamos por ti Espíritu Santo Con anhelo clamamos por tu presencia Espíritu Santo de Dios Te invito en esta tarde de lunes para Que dispongas tu vida Para que entres en oración con Nosotros No sé si te has dado cuenta El ritmo frenético con el que pasan los Días Los afanes Los afanes Los cansancios Casi que Que ni paramos Ni nos detenemos Ey, por qué no Por qué no haces un alto hoy Por qué no paras un poco Y te unes a este momento de oración Por qué no dejamos Que todo el acelere Que el mundo lleva Siga Y tú y yo En esta tarde nos postramos un rato ante el Señor Presentamos nuestras vidas Nuestras necesidades Nuestras familias Pero en la calma En el silencio Disponde este momento Ponte cómodo Ante la presencia del Señor Descansa un poco ante Jesús Respira Míralo Para ese afán En el que el mundo nos ha sumergido Y ahora Que tú y yo estamos dispuestos Para Para alabarle Para bendecirle Ahora sí Ahora sí cantemos juntos Y pidamos Al Espíritu Santo de Dios Que descienda Que ahora sí Que ahora sí estamos disponibles Para ser llenados por su presencia Que ahora sí anhelamos Sentirlo Cantar Orar Junto al Señor Desciende Desciende Sobre mí Espíritu de Dios Anhelalo Escucha lo que cantas Dile Desciende Desciende Sobre mí Con la sinceridad de tus palabras Espíritu de Dios Esprésale la necesidad Esprésale la necesidad Que tienes de su llenura Desciende Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Espíritu de Dios Ayúdanos a detener un poco El ritmo en el que estamos Dile ven Espíritu Santo Lléname Espíritu de Dios Ven Espíritu Santo Trae paz Trae paz ahora Con anhelo Clamamos Por ti Tú traes paz Tú traes paz Con anhelo Clamamos Por ti Traes alegría Con anhelo Clamamos Por ti Ven Espíritu Santo Sobre el que se dobla Espíritu Santo Sobre el que está cansado Agobiado Sobre el que está triste Ven Espíritu Muévete ahora Muévete Cántale Cántale Dile con anhelo Anhelo Estar tranquilo Anhelo Tener paz Con anhelo Clamamos Con anhelo Clamamos Clamamos Por ti Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Cántale Al Espíritu De Dios Que este momento Sea un momento Propicio Para descansar Para alegrarnos Para disfrutar un poco Nuestra vida Te hablo a ti Que está sumido Que está sumido En preocupaciones Deja que el Espíritu Santo De Dios Pase por tu vida Ahora Pasa Pasa Espíritu Santo De Dios Con anhelo Dile con anhelo Clamamos Con anhelo Clamamos Anhelalo Por ti Trae paz Señor Con anhelo Clamamos Por ti En Espíritu Santo En Espíritu Santo Con anhelo Clamamos Por ti Espíritu Santo Con anhelo Con anhelo Clamamos Por ti Muévete en mi casa En mi trabajo En mi familia Háblale Háblale Invítalo Muévete en la enfermedad Con anhelo Con anhelo Clamamos Por ti Con anhelo Clamamos Por ti Espíritu Santo Con anhelo Hoy clamo A ti Ven Espíritu de Dios Con anhelo Clamamos Por ti Clamamos Con anhelo Con anhelo Con anhelo Clamamos Por ti Con anhelo Clamamos por ti Clamamos Con anhelo Perciano Que sea casi una coral desde sus casas invitando la presencia del Espíritu de Dios Dile con anhelo Con anhelo clamamos por ti Con anhelo clamamos por ti Con anhelo clamamos por ti Espíritu Santo Desciende sobre estas familias hoy Con anhelo Con anhelo clamamos por ti Con anhelo clamamos por ti Con anhelo clamamos por ti Cántale y háblale ¿Qué anhelas hoy? Tener paz Tener calma Sentir el amor de los tuyos Dile que anhelas ¿Cuáles son tus cargas? Tus dolores Tus aflicciones Háblale Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo Sobre estas necesidades Que nuestros hermanos colocan ahora en sus corazones Espíritu Santo Muevete Muevete hoy Muevete hoy Espíritu Santo Más 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 Espíritu de Dios Llénanos De tu inmenso amor Llénanos De tu inmensa paz Más Más Experimenta la ternura del Señor De tu corazón Ven Espíritu Santo Llénanos Más Más Llenura tuya Espíritu de Dios De tu inmenso amor Experimenta la paz del Señor De tu inmensa paz Bendito Señor Bendito Te alabamos Con tu corazón Te exaltamos Señor Bendito eres Espíritu Santo 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 Señor Bendito Hermanos en esta tarde De lunes Iniciemos esta coronilla En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Madre María Te entregamos esta tarde Cada intención Que sale en este chat Será intercesora Ante Jesús Tu Hijo Por estas necesidades Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Danos hoy Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Amén Padre eterno Te ofrezco el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Para el perdón De nuestros pecados Y los pecados Del mundo entero En este lunes Que en Colombia Es festivo Quiero orar Por el mundo Por tus necesidades Por esas necesidades Que escribes Hasta ahora En el chat Por tu vida Por tu familia En esta primer decena Amado Señor Quiero colocar A tantas mujeres Que por muchos días Me han escrito Pidiendo una oración Porque anhelan Porque anhelan Ser madres Amado Señor Tantas familias Que hoy anhelan hijos Hoy cuando en el mundo Gritan Si al aborto Hoy cuando en tantos lugares Tantos jóvenes No anhelan casarse No anhelan Tener familia Señor mira Mira la súplica De tantas mujeres Católicas Que hoy te piden Un milagro Señor Yo te pido Que poses tus manos Sobre estos vientres Si tú estás en tu casa Y anhelas Anhelas ser madre Pon tus manos En el vientre Señor Toca Toca estos vientres Toca estos Órganos reproductivos Señor Bendícelos Bendícelos Señor Con la vida Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Por su dolorosa pasión Toca estas familias Señor Por su dolorosa pasión Ten misericordia De nosotros Y del mundo entero Toca a estos esposos que anhelan ser padres por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Da un soplo de vida por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta segunda decena quiero pedirte un gran favor, únete conmigo, únete porque hoy también la Madre de los Cielos, la Reina, nuestra Madre María, clama también para poder tener hijos consagrados, casi como estos padres que hoy anhelan tener vida en estos vientres. María también hoy posa sus manos en su vientre porque hoy quiere parir nuevos sacerdotes, nuevos consagrados. Hermanos, ayúdenme, ayúdenme a orar por sacerdotes, por religiosos y religiosas santos, por nuevos sacerdotes y nuevos religiosos y religiosas santos. Ayúdame a orar con María para que hoy también palpite el corazón de la iglesia, la vida consagrada por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, regálanos sacerdotes por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, regálanos sacerdotes santos por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, regálanos religiosos y religiosas por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, regálanos religiosos y religiosas santas por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Señor, tantas personas que por años han estado a través de esta coronilla orando, toca sus labios, su corazón. Señor, a través de estas personas regálanos laicos, consagrados, enamorados y que sirvan en tu iglesia por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por nuevas vocaciones, por su dolorosa pasión. Por los seminarios del mundo entero, Señor, que se llenen de jóvenes que vibren por ti, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por más pastores con olor a oveja, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por el Papa Francisco, nuestros obispos, especialmente por Monseñor José Miguel, por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Esta tercera decena también la hago porque muchas personas, muchos hermanos, me escriben diariamente a través del WhatsApp y me piden, Juan Camilo, ore por nuestras economías. Me decía esta semana una mujer, Juan, ore para poder vender la camioneta, para no tener que quedarme sin la casa, las deudas del banco me ahorcan. Y en ella, en ella escuchaba la voz de tantos hermanos que hoy claman por sus economías. Tantos hermanos que me han escrito, Juan, no duermo por la preocupación de la economía. Juan, no duermo porque llevo años, meses buscando un trabajo y nada, nada se me da. Tantos hermanos en Estados Unidos que me han pedido que hagamos un clamor por trabajos dignos. Señor, mueve tu mano, mueve tu mano sobre la economía de estas familias, de estos hermanos. Señor, mueve tu mano ahora en este tiempo que para muchos es tan difícil. Porque el ruido del mundo casi que nos lleva a gastar de una manera desenfrenada. Señor, yo te quiero entregar la economía de estos hermanos. Mueve tu mano, bendícelos, ayúdanos a ser prudentes en el gasto también. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta cuarta decena quiero invitarte para que a través del chat nos escribas y nos cuentes desde qué país nos ves. Y allí mientras tú escribes tu país, te quiero contar que en esta cuarta decena quiero que oremos por nuestros gobernantes. Por eso te pido que escribas tu país. Si puedes escribir también allí el nombre de tu presidente, no sé por quién quieras orar. Mi niño quiero orar por el presidente Gustavo Petro, Señor toca su corazón. Señor quiero orar por Nicolás Maduro, Señor toca su corazón. Quiero orar por Daniel Ortega, toca su corazón. Señor, qué rico, qué rico fuera tener gobernantes que se parecieran a ti. Gobernantes que renunciaran a sí mismos, a sus egos, a sus pretensiones. Para cuidar, amar y guiar a su pueblo. Tenemos un caos social en el mundo gravísimo. Tenemos un caos económico en el mundo gravísimo. Tenemos un conflicto bélico en el mundo gravísimo. Y la respuesta es simple. No hay mandatarios que se parezcan a Cristo. Pero la palabra de Dios me invita a simplemente orar por ellos. Por eso hoy desmonto toda estructura mental que tenga sobre cualquier mandatario en el mundo. Y me humillo y me arrodillo y clamo por mandatarios santos. Clamo por mandatarios justos. Clamo por países enamorados de ti. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Más mandatarios santos. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por gobernantes justos, por su dolorosa pasión. Den misericordia de nosotros y del mundo entero. Menos robo en nuestros países. Más santos, por su dolorosa pasión. Den misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Para el perdón de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. En esta quinta y última decena quiero orar contigo, por ti, por tus necesidades. Por lo que escribes en el WhatsApp. Por esa petición que tal vez está en lo más profundo de tu corazón. Por esa petición que siempre se queda en tu cabeza, en tu mente. Que tal vez no eres capaz de decirle al Señor. Oro por este pueblo que camina, que peregrina siempre con nosotros. A las tres de la tarde, Señor. Pero no puedo desconocer también la voz de los hermanos que normalmente escriben en el WhatsApp. Y miren, de 100 mensajes que llegan, 85 son clamando por salud. En esta tarde quiero orar especialmente por Dominic. Un niño de seis años que está en la UCI. Que su familia nicaragüense clama por un milagro. Por tantos hermanos. Que escriben por un clamor de sanidad de cáncer. Tantas familias, tantos hermanos, tantos amigos aquí de esta comunidad que hemos hecho caminante. Que hoy sufren de cáncer. Que hoy sufren de alguna enfermedad. Jesús en tu nombre. En tu nombre Jesús clamo sanidad. Por tus santas y benditas llagas, clamo sanidad. Por tu preciosa sangre derramada por nosotros, clamo sanidad. Señor mueve tu mano. Señor regálanos milagros a través de esta oración. Señor regálanos testimonios a través de esta oración. Señor regálanos palabras de alegría a través de esta coronilla. Por su dolorosa pasión. Den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Den misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Señor mira la súplica de tantos que hoy sufren por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Tócanos Señor, tócanos Por su dolorosa pasión Ten misericordia en nosotros y del mundo entero Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal santo dios santo fuerte santo inmortal santo dios santo fuerte santo inmortal o sangre y agua que brotase del sagrado corazón de jesús como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío en ti confiamos señor confiamos que en esta tarde de lunes tu mano poderosa tu corazón palpitante tus ojos de ternura se mueven sobre estos hermanos se mueven sobre estas necesidades señor que a veces nos agobian que a veces nos hacen sentir tan incapaces señor si y que a veces nos hacen dudar de ti señor hay cosas tan difíciles que hoy te pedimos perdón porque a veces dudamos de ti por eso te entregamos cada necesidad cada súplica cada angustia cada agonía cada grito desesperado para que tú muevas tu mano señor en esta tarde que nos bendiga el padre el hijo y el espíritu santo eres quien perdona mis maldades eres quien sana mi corazón eres quien me libra de toda opresión tu amor y tu ternura me acompaña bendice alma mía al señor bendice alma mía al señor no te olvides de su gran favor bendice alma mía al señor No te olvides de su gran favor Cuán inmenso es tu amor Cuán grande es tu amor Infinita tu misericordia es Cuán inmenso es tu amor Cuán grande es tu amor Como el cielo de la tierra Has alejado mis maldades Eres fiel Eres fiel Eres fiel Tú eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel